¿Qué tal? Bienvenidos al video previo a lo que va a ser la jornada de este jueves en Las Vegas, donde veremos realmente dos peleas de alquilar balcones. La primera será en esa preliminar que ya les hablé en el video anterior, entre Robson con Seizao, que va a estar desafiando al campeón de las 130 libras de la OMB, me refiero a Emanuel, el vaquero Navarrete. Una pelea que, como les decía, es de suma trascendencia para el vaquero, porque para mí Robson con Seizao es el rival más peligroso de todos los que ha enfrentado. Y lo va a enfrentar en una división que está de paso, el va rumbo a las 135 libras, debe ganar esta pelea para quedar listo a subir y en algún momento del 2024 enfrentar a, obviamente si gana su pelea estelar, a Jakur Stevenson, que es uno de los planes que tiene, obviamente, top rank para estas dos figuras estelares que tiene en su establo. Esa es la pelea preliminar, que repito, se puede robar el show, como lo decía en el video anterior. Pero en la pelea de fondo vamos a ver a un Jakur Stevenson, que muchos han evitado, debía enfrentar a Basil Lomachenko y no lo quiso enfrentar, renunció a esa pelea, una pelea obligatoria por un título vacante, debería haber enfrentado al Pitbull Cruz, tampoco quiso enfrentarlo, debería haber enfrentado al Camarón Cepeda, pero ya tenía un compromiso, no pudo hacerlo y obviamente terminaron en el sexto clasificado, que era la Granada de los Santos, Edwin de los Santos, el dominicano, que es un hombre sumamente peligroso, que es un rival de riesgo y que no llega como favorito, llega desprovisto de esa presión de cargar el favoritismo en una pelea donde va a haber un título en juego y el gran favorito, ahí vean ustedes las apuestas, que es Jakur Stevenson, va por ser campeón en una tercera división. Un hombre sumamente joven, llamado a grandes cosas, a transformarse en la gran referencia del boxeo mundial, pero todavía no ha llegado. Le han faltado grandes rivales, hay que reconocerlo, pero en las peleas donde debió mostrar la casta realmente lo hizo y hay que ir muy cerca a esa victoria lograda contra Jamel Herring, que lo venció por la vía del knockout técnico y mostró a Jakur Stevenson que domina cosas que alguien quizás desconocía en lo previo, porque siempre lo tuvimos como un gran esgrimista, un hombre rápido, un hombre que maneja muy bien la versatilidad técnica de su boxeo, pero nunca lo habíamos visto tomando la iniciativa, siendo protagonista en la fase ofensiva y tratando de ser letal con golpes duros de poder. Cosa que logró contra Jamel Herring. ¿Qué va a pasar en esta pelea contra Edwin de los Santos? Hay muchas preguntas imposibles de responder y es el tipo de actitud que tendrá al comienzo de la pelea. Yo tengo mis dudas de que veamos un Jakur Stevenson asumiendo la iniciativa temprano en la pelea. Yo creo que lo vamos a ver cauteloso, porque frente a sí va a tener un hombre que tiene mucha pegada. Este Jakur Stevenson que vimos contra el Jamel Herring seguramente podría aparecer después de la mitad del combate. Creo que va a ser muy especulativo al principio, creo que se va a mover detrás del jab, va a utilizar los golpes desde la segunda distancia. En algún momento lo vamos a ver en algo que es poco corriente, ver lo que es usando los ángulos para golpear y obviamente va a estar a la expectativa invitando a que entre la granada de los Santos para tomarlo a contrapié, para tomarlo de contragolpe y colocarle desde allí sus mejores golpes. Al menos los primeros golpes limpios que veamos de Jakur Stevenson van a ser desde una posición defensiva, detrás del jab, usando el contragolpe y para nada tomando riesgos. Al menos eso es lo que imagino en los primeros asaltos. Puedo decir que sean cuatro o cinco como pueden ser dos o tres porque hay una gran cualidad que tienen Jakur Stevenson que es esa posibilidad, ese desarrollo mental, ese intelecto que le permite tener una lectura correcta de la pelea, es un hombre muy cerebral, no en balde. Incluso una de las cosas que yo en algún momento le di su dimensión en términos de manejarlo en algunos videos es que en algunas peleas inclusive él apareció en la esquina de algunos colegas dando órdenes y dirigiendo a una suerte de pupilos porque esa es una de las cualidades que él tiene. Él tiene un desarrollo intelectual diferente al resto de los boxeadores de primer nivel y eso le permite manejar las peleas de otra manera. Es un hombre disciplinado que tiene un control absoluto de su boxeo y que además tiene una lectura correcta del boxeo de su rival. Y en este caso entonces, él va a manejar los tiempos, sus propios tiempos, y va a manejar los tiempos de Edwin de los Santos. ¿Cómo lo va a hacer? Esperándolo, viendo cuál es su táctica, cuál es su estrategia, y a partir de eso va a ajustar y va a crear los propios caminos para no tomar riesgos, pero poder llegar a buscar el knockout. Él está en una etapa en que ha mostrado crecimiento en el poder de la pegada y yo no tengo duda de que va a haber un momento de la pelea de que va a buscar el knockout. Que lo logre o que no lo logre ya es otro asunto, pero pienso que eso va a suceder después del cuarto y quinto episodio. En los primeros asaltos, la Granada de los Santos, aunque es un hombre que en su última pelea contra Josep Adorno, demostró que también puede boxear, porque hay una confusión sobre quienes se sorprendieron con aquella victoria por knockout sobre el Rayo Valenzuela, que primero lo mandó a la lona y después se levantó de la lona para noquearlo y mostrar un poder absoluto, Edwin de los Santos. Lo vimos contra Josep Adorno y tuvo que trabajar toda la pelea para llevársela en las tarjetas, pero lo vimos boxear, lo vimos ceder terreno, lo vimos retroceder, lo vimos trabajar muy bien sobre piernas. En esta pelea, evidentemente, si intenta eso, se va a encontrar frente a un hombre que le va a ceder totalmente la iniciativa y no va a tener más remedio que cambiar sobre la marcha. Un plan A o un plan B va a tener que ir al plan B, es decir, tomar el protagonismo e ir a jugársela allí en la corta distancia. Corre riesgos la Granada de ser noqueado temprano. Si supera esa etapa, vamos a ver una pelea muy competitiva en los asaltos intermedios y allá por el séptimo o el octavo asalto va a asumir totalmente el control ofensivo del combate cuando tenga bien medido y estudiado a su rival, Shakur Stevenson, y va a buscar el knockout. Yo creo, y este es mi pronóstico oficial, de que va a ganar el favorito, en este caso Shakur, por cualquier vía. Puede ocurrir un knockout, un knockout que puede ser sorprendente, que lo tome entrando, lo tome mal, y si va a ganar por knockout Shakur Stevenson, eso va a ocurrir temprano. Si allí por la mitad de la pelea. Si no sucede allí, la pelea se va a ir a la distancia y la va a ganar sin ningún problema por la vía de los puntos. Que gane o que logre cambiar ese resultado a la Granada de los Santos, algo que es posible porque es un hombre de buena pegada, porque se ha preparado muy bien, porque demuestra estar muy motivado para la misma, siempre será una sorpresa y será un enorme batacazo. No decimos que sea imposible la victoria, pero está muy lejos en términos de pronósticos imaginar una victoria de la Granada de los Santos. Va contra un hombre demasiado inteligente, un hombre que tiene mucha experiencia pese a su juventud, y un hombre que maneja como nadie todos los aspectos de la técnica. Es un hombre muy cerebral, muy inteligente, Shakur Stevenson, y que tiene una personalidad blindada. Nunca se ve bajo presión, nunca se le ve nervioso, y tiene herramientas que es donde supera la Granada de los Santos. Un hombre que tiene golpes básicos que son muy peligrosos, pero no le veo alternativas, no le veo arsenal suficiente en caso de que tenga que ir modificando durante la pelea ante un hombre que sí lo tiene. Me refiero a Shakur Stevenson. Una pelea entonces que debería ganar Shakur Stevenson. Si hay un knockout, va a ser temprano. Si la pelea avanza, se va a ir a la distancia y va a ganar el estadounidense. Y va a ser nuevo campeón de las 135 libras, un nuevo campeón a medias, porque como todos sabemos, Devin Haini mantiene su condición de campeón en receso hasta su pelea del 9 de diciembre contra Regis Prograce por el título CMB de las 140 libras. Si gana esa pelea Devin Haini, será el nuevo campeón y abandonará sus títulos en 135. Si pierde contra Regis Prograce, regresará a los pesos ligeros para reclamar su condición. Y hay que ver a quién enfrenta, porque va a tener también los demás títulos en 135. Y seguramente lo veremos enfrentar a Shakur Stevenson, en caso de Benza a la Granada, para recuperar su cetro. Como sea, este jueves vamos a tener una gran cartelera, una cartelera que va a ser en jueves. Muchos me preguntaban. Y es debido a que este fin de semana es el circuito callejero de Fórmula 1 en Las Vegas que va a ser un verdadero caos en términos de tráfico por todo lo que significa... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.